¿Que Eiza González tiene nuevo novio? Yo soy Claudia Vergara y les tengo todos los juicy details en el breakdown de Latinx Now. Señoras y señores, hoy estoy acá para informarles que ese supuesto romance entre Eiza González y Timothee Chalamet que salió a la luz en junio, es una cosa del pasado. Parece que el camino de México no lo hizo para la Hollywood Eat Girl. Pero vayamos a la noticia, ¿quién es el dueño del corazón de Eiza González el día de hoy? Se trata de Dustin Lashowicz, un modelo estadounidense que ha trabajado con mil marcas como Ralph Lauren y Ford Models, pero no es solo looks. Aunque, of course, he's got that department covered. Dustin tiene mucho más que pinta to bring to the table. Él se graduó de bombero y EMT en su natal Wisconsin y luego estudió medicina deportiva para convertirse en personal trainer. Dustin, you can train me anytime, any day. ¿Y tú me? Ok, bueno, pero Back to Dustin tiene 27 años, nació el primero de junio, es tiktokero, youtubero, le gusta leer, le gusta ayudar a los demás y le encanta viajar. Pero eso de viajar no es como cualquier millennial que dice que le gusta viajar y by that they mean hop on a plane and explore. No, no, no. Según lo publicado en Instagram, porque sí, tenemos el modo stalker turned on a hundred thousand percent. El modelo compró un autobús a mediados de octubre, lo remodeló y ahora lo usa para vivir y viajar por el país. You know, casual stuff. Esta aventura empezó el 18 de octubre y tiene su propio Instagram, el bus bohemio y más. Y en la descripción dice, y abro comillas, bohemio, un estilo de vida inconvencional con pocas raíces permanentes relacionado a lo artístico, lo literario o lo espiritual. Ahora no está del todo claro cómo y cuándo Isa y Dustin se conocieron, pero sí les puedo decir que desde el 19 de agosto los likes de Isa en los posts de Dustin se volvieron bastante más frecuentes que antes. Y sorry for the stalking, guys, pero estoy casi segura que las macetas de esta foto y de esta foto son las mismas. Las plantas también, ¿o no? Pero hay más pruebas. Ya que estamos en modo stalking, let me bring your attention to these posts. Isa publicó esta foto en Nueva York el 25 de septiembre y Dustin el 24 público de esta. Que bueno, sí, o sea, en la foto de él no se ve si está en New York, en Miami o en la escalera de su casa, pero el location dice New York. So, yo voy a asumir que estaban junticos disfrutando de un viaje por la Gran Manzana. ¿Y ellos qué pensaron que estaban siendo snicky? No so much, ¿no? Por supuesto, por más modo detective que pongamos, tenemos algunas pruebas más concretas sobre la relación. Y es que el pasado fin de semana la actriz y el modelo fueron vistos juntos en Los Ángeles al salir del restaurante 40 Love y caminando por las calles luciendo unas grandes sonrisas en sus rostros. Además, según reportes, Dustin acarició a Isa en la espalda en algo que aparentó ser mucho más que un masajito inocente entre amigos. Hmm, Isa, ¿anything you want to share? Bueno, yo ya les traje todos, toditos, todos los detalles sobre el romance de Isa y Timothy, de Isa y Dustin y lo que hace Dustin, el quality time que comparten y hasta casi que la cantidad de besos que se han dado. Así que ahora los dejo a ustedes que sigan esta relación al pie de la letra que I'm sure updates are to follow. Yo soy Claudia Vergara y este fue el Breakdown de Latinx Now. Chao for now. Y ustedes ya saben que acá en Latinx Now les tenemos todos los news de absolutamente todos los artistas Latinxers y los que no también. That's right. Ozuna, Bad Bunny, Anuel, hasta Sofía Vergara makes an appearance every once in a while. Quieren estar súper enterrados. De todos ellos y más, ya saben, suscríbanse. That's it. Subscribe. Go now, por favor. Bye.